¡Suscríbete! Y no he podido olvidar, no he conseguido descansar Y he regresado muchas veces y no te he vuelto a encontrar Ya a todos pregunté y no he hallado quien te conozca jamás Dicen que a lo mejor no eres de aquí, que te debo olvidar ¿Y qué hago con el corazón? ¿Y cómo olvido este amor? Pregunto cada noche en oración, si de nuevo hablaremos tú y yo A ti me extraño es el amor, te agrega el corazón No tiene tiempo ni lugar, no sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta, hagas lo que hagas Él siempre entra, así es el amor Ha pasado tres años desde que la vi Por causa del trabajo lejos me moví Y aunque he estado ocupado debo confesar Que debes de cuando en ella vuelvo a pensar Y esta tarde salí por un café Y no pude creer a que me encontré Ella estaba allí en el atardecer Navegaba con su iPad en el internet ¿Será ella realmente? Yo me pregunté Y los lentes lentamente me quité Poco a poco a su mesa me acerqué Ella me miró a los ojos, yo la miré Mírame bien, dime si me recuerdas Anhelaba este momento con todas mis fuerzas Yo te habría esperado en la vida entera Yo iría al fin del mundo si contigo fuera Así me extraño es el amor Te agrega del corazón No tienes tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Me da mucho gusto volver a verte También a mí De verdad Porque la última vez te fuiste muy rápido Y no pudimos ni hablar ¿Dónde has estado? Mis padres se mudaron Y tuve que cambiarme de escuela Mmm, ya veo Realmente me encantaría ser tu amigo Y conocerte más Claro, ¿por qué no? Así de extraño es el amor Te agrega del corazón No tienes tiempo ni lugar No tienes tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Y te atrapa Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Y viene del alma Y te atrapa el corazón Y te atrapa el corazón Y te atrapa el corazón Gracias.